Bronco es uno de los grupos más emblemáticos de la llamada música regional mexicana. Su estilo mezcla de ranchero, cumbia y balada los ha hecho famosos en todo el continente. Es fácil suponer que un grupo de esta magnitud debe tener una historia fascinante y eso lo vamos a comprobar en Bronco, la serie, una producción que a partir de esta semana podrán disfrutar en claro video. Para saber más de esta serie, en Conexión Claro entrevistamos a varios de sus protagonistas y también a quienes la hicieron posible. Esto fue lo que nos dijeron. ¿Entiendes que necesitamos ese dinero? La solución es dejar esa tontería en la cantona y ponerte a trabajar como hombre. ¿Qué tal amigos de Claro? Me encuentro en uno de los sets donde se está grabando la serie Bronco que muy pronto van a poder ver por claro video y pues hoy voy a tener la oportunidad de platicar con el elenco principal, así que acompáñenme. ¿Quién es el vocalista de la onda? ¿Es el vocalista? Buenas noches, nosotros somos Bronco. ¿Quién te dijo que cantaban? ¿Qué les parece grabar un disco? El precio incluye audio y 100 copias. ¿Qué tal amigos de Claro? Me encuentro con Luis Alberti, él interpreta a Lupe Esparza de la nueva serie Bronco. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Pues cuéntame, ¿cómo fue el proceso para preparar el personaje Lupe Esparza? Bueno, fueron varias cosas, ¿no? Fue hacer ejercicio, subir de peso, la dieta. Estuvimos también trabajando con un coach para el acento, para que todos fuéramos del mismo pueblo, ¿no? Por lo menos, ¿no? Que no fuera un acento norteño el que se le ocurriera a cada quien, sino todos parejos. Choche, bueno, José Luis Villarreal, él es como el alma bonachona del grupo. Él todo el tiempo procuraba mantener el ánimo arriba. Estaba escuchando que están a uno o a dos días de terminar de grabar la serie. ¿Cómo te has sentido en todo este proceso? Ah, pues fantástico. Hay un increíble equipo de producción. Tenemos un director extraordinario, fotógrafo. La factura de la serie es de época. Van a ver cómo les va a encantar no solo la historia del grupo Bronco. Me encuentro con el director de la nueva serie Bronco, Max Zunino. Oye, cuéntame, ¿qué fue lo que te trajo a crear este proyecto? Pues es un grupo emblemático, ¿no? Que todos crecimos con la música de ellos. Entonces, pues es un honor poder recrear sus aventuras, su vida, sus canciones y podérselas llevar al público ya muy próximamente. Cuéntame un poco acerca de tu personaje. Tengo entendido que es el antagónico, el que les hace la vida casi imposible a los Broncos. Cuéntame un poquito. Soy el manager del grupo. Yo me encargo de que se vuelvan famosos, de que se hagan ricos y que tengan muchas fans. Es un personaje bien padre porque es súper noble y pasa muchas cosas alrededor de él y él de alguna manera no se da cuenta o tal vez sí, pero tiene una figura a la cual admira tanto, que es justo Fermín, que de alguna manera todo lo que haga está bien, aunque tal vez no esté bien. Bronco. Bronco. Nunca habíamos oído hablar de tal Bronco. Bienvenidos a Podaca Music Entertainment. ¿Cuál fue el reto más grande que te tocó vivir? O sea, ¿qué es lo más difícil que les tocó hacer? Pues es una mezcla de distintas cosas. Una de ellas es recrear la época porque la serie sucede en distintas décadas. Otra es la recreación de todo el mundo musical, de todos los conciertos que ellos han dado, grandes conciertos con muchísima gente, con todo el éxito que sabemos que la banda tuvo. Los invitamos a que no se pierdan Bronco la serie, que la van a pasar superbomba por Claro Vídeo. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas que no quede hoy, ya que no hay que no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!